Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy PazNaz y esto es NESREMIX. Vamos a probar a ver qué tal. Pulsa Start. NESREMIX 1. Ah, NESREMIX te ven y te publica un mensaje de dibujo en mi verse. ¿Quieres actuar? No. No quiero actuar nada de esto. Vamos a ver. Nivel 1. No sé muy bien de qué va, ¿vale? Vente a 15 enemigos a tiempo. ¿Puedo correr? Vale, 1. Vale, aquí puedo saltar. 2. 3. 4. Vamos. 4. 5. 6. 6. Ven aquí. 6. No hay suficientes enemigos. 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14. Ya no hay más. Ya no hay más. Ah, vale, sí. Vale, ya. Resultados. He talado un poco, ¿no? Podría haber sido más rápido. Vale. Has desbloqueado contenido de NES. Ya puedes jugar niveles de 6 juegos de NES diferentes. Vale. 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 Perfecto. Donkey Kong. Vale. Y de Donkey Kong Jr. Vale. No tengo ni idea de lo que está pasando. Vario Bros. ¿Pero se van a desbloquear uno por uno? Excite Bike. Vale. Al Balloon Fight ahora. Vale. Y de Super Mario Bros. Podría ir, no sé. No tan lento al enseñarme esto, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Nivel 1 de 25. Ahora puedo hacer aquí uno, ¿no? No puedo continuar aquí. Bueno, vamos a probar este. De Donkey Kong. Salta por encima de 3 barriles. Vale. Estoy ahí. Puedo saltar con esto. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Rompe dos barriles con el martillo. Vale. Uno. Y dos. Ya está, ¿no? Llega a la meta. Vale. Este es sencillo. Vale. Ya hemos llegado a la meta. Por cierto, subí el juego este al completo Donkey Kong, ¿eh? Camina. Camina sobre el... What? Vale. Que camine sobre aquel... Y aparte amarilla, simplemente. Hay un fuego que está subiendo. Hay un fuego que me quiere pillar allí. Vale, ya. Y... Ya he caminado. Vale. Superado. He fallado una. Pero aún así me han dado las tres estrellas, ¿vale? Muy bien. Es un poco locura. Básicamente va de eso. ¿Has conseguido un sello? Vale, muy bien. Va de hacer mini pruebas a través de los diferentes juegos de... Ah, pero ahora se desbloquea el siguiente de este. ¿Y qué pasó con el remix? Voy a probar el remix este y si es lo mismo lo saco. Vale. El nivel siguiente de esto no se desbloquea. Así que no sé. Vamos a ir a por el siguiente de Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Venga. Derriba a un enemigo golpeando el suelo que pisa. Pues ya está, ¿no? Ok. Dale una patada a los enemigos derribados. Uno, dos y tres. Yo creo que es un poco sencillo, ¿no? Vence a los enemigos. Pues aquí hay un Pong que le hago así. Vaya, hombre. Se ha escapado este. Vale. Uno. Antes de que se levante. Dos. Y tres. Vale. Este es el primer Mario Bros, por cierto, ¿eh? He tardado un poco en este último, pero aún así me ha dado las tres estrellas. Pues está mal. Vale. Este juego es de 3DS, pero está para la tienda virtual de Wii U, creo. Vamos. Yo no estoy jugando en Wii U. Vale. Vamos a probar otro ahora. Del Excitebike. A ver. Lo que pasa es que no sé. Acelera con A y llega a la meta. Vale. Vale. Hago el caballito. Vale. Ya está. Sencillote. A ver. Evita el barro y llega a la meta. Vale. Evitemos el barro. A ver. Esto tenía un modo de acelerar mucho más, que no sé dónde está ahora. Pero bueno. Ya hemos evitado el barro, que son las manchitas esas. Sortea los obstáculos y llega a la meta. Vale. A ver. Me pica la nariz ya. Bueno. Estos son los obstáculos. Los sorteamos y llegamos a la meta. Muy sencillo, ¿no? Pero claro, también es nivel 1. Esquiva a los rivales y llega a la meta. Vale. Pues simplemente los tengo que adelantar. Me pica un montón la nariz. Cuidado. Abajo. Arriba. Vale. Vale. No he ganado, pero... Ah, vale. Simplemente no me tenía que chocar. 2 y 3. Vale. Lo he hecho bastante rápido. Me pica muchísimo la nariz. Uf. Maldita sea. Ya puedes jugar al nivel 2 del remix. Vale. Eso es lo que me interesaba a mí. Venga. Muy bien. Otro sello. Remix. Y nivel del Excitebike. Vale. Vamos al remix. Nivel 2. A ver qué hay que hacer. Llega a la meta. Vale. Pero claro, es... El Donkey Kong nos está tirando los barriles y no los vemos. Cuidado. Por ahí viene un barril. Lo soltamos. Eh, cuidado. Por ahí viene otro barril. Cuidado que no sé si vienen por la escalera o no. Vale. Por aquí venía. Uy. Casi. Salta. No. Ah, odio ese barril con efecto. Venga, otra vez. Me quedan dos vidas. Vale. Es más difícil de lo que parece. Porque al no ver los barriles... Y los barriles pueden bajar por la escalera o no. ¿Ves? Entonces tú estás en la escalera y no sabes si va a venir el barril o no. Cuidado. Vale. Corre, 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 corre. Vale. Que pase este barril. Ya estamos casi en la meta. Y ya hemos llegado. Vale. He muerto. Muy bien. Resultados. Tres estrellas. Dos. Bueno. Claro que he muerto una vez. ¿Cómo me van a dar las tres? Ajá. O sea que tengo que ir jugando para ir liberando, ¿no? Comprendo. Vamos con el siguiente Donkey Kong Jr. ahora. Tira una fruta. Pues sencillo, la verdad. Venga. Subimos. 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 Sí, este es el Donkey Kong 2, ¿vale? Ok. Vence a un enemigo tirándole una fruta. Pues ya está. Súper sencillo. Llega a la meta. Muy bien. Saltamos. Ah, pero por aquí no podía. Vale. No, no. Suelta, suelta. No, no quiero que te enganches. Quiero que saltes. Bueno. Venga, subimos. Si cojo dos lianas subo más rápido. Ahí está. Ahí está. Sí, este es otro de los juegos que yo jugaba de pequeño. A ver. Venga. Si se quita de en medio el rojo este, podré pasar. Si no, vale. Saltamos. Saltamos. No, no, no. ¿Qué haces? Salta. Y llega a la mitad. Así es como se hizo. Este es el primer nivel del Donkey Kong 2. Así es como se me pasa ese juego también. En el Donkey Kong 2 es Mario el que ha raptado a Donkey Kong y es Donkey Kong Jr. El que tiene que ir a rescatarlo. Y este Donkey Kong Jr. es el que conocemos todo el mundo. Vale, muy bien. Los sellos, pues un poco igual, ¿no? Vale. Vamos ahora con uno de Balloon Fight, por ejemplo. Venga. Pulsa A o B para elevarte y revienta el globo. Vale. Vale. Para reventarlo tengo que pisarlo, ¿vale? Revienta el globo enemigo. Venga. Vale, está por allí. Está por allí. No, no, no. Allí, ahí. Placa. Ahí está. Así funciona el Balloon Fight. Si te pisan el globo, lo pierdes. Y si lo pisas, se lo quitas. Uy, casi me da él a mí. Y de vez en cuando esas nubes tiran rayos. Y los rayos, pues como estáis viendo, te pueden matar. Ahí está. Fuera. He tardado mucho, así que me van a ganar dos estrellas, ¿no? A ver. Una, dos, tres. Vale. Pues tres estrellas. No está mal. Ha completado. Ay, que me pica la nariz, por Dios. Vale. Desbloqueamos el siguiente nivel. Y vamos a hacer el primero de Mario Bros. El Super Mario Bros, perdón. Antes de usar de X o B para correr hasta el banderín. Vale. Me he chocado. Tengo tiempo límite. Tengo tiempo límite. No lo sé, la verdad. Yo voy corriendo. Yo voy corriendo. Sin soltar. Vamos. Vamos. Vale. Salta. Los controles no son como en Mario Maker, ¿vale? Por si me estáis viendo especialmente torpe. No son como en Mario Maker. Ahí está. Yo no pulso X o B para correr. Tendría que coger el mando así. O así. No. No me gusta. Bueno. Superado. Ya puedes jugar al Remix 3. ¿Vale? Venga. Siguiente. Quita de en medio ya. Quiero ese Remix. Vale. Siguiente nivel de Super Mario. Muy bien. Y vamos con este Remix. No pares hasta el banderín Mario. ¿Vale? O sea que si me detengo, muero. Si me detengo, muero. Si me detengo, muero. Pero si me cae un pez, también muero. Me caí. Bueno. Venga. Si pudiera cambiar los controles y ponerlos como en Mario Maker. Pero es que no me gusta ir pulsando X y la que estoy pulsando. No sé. No me sé los controles. X y A no me gustan. Sería Y y B. Y y B no funciona. Venga. Ah, no tengo que pulsar el correr. Ya va corriendo solo. ¿Vale? Solo me tengo que pulsar el salto. Vale. Venga. Ahí está. Ahí está. Vamos monedicas. Saltamos más. Más monedas. Saltamos más. Cuidado. Ah, no puedo frenar. No puedo. Vale, vale, vale. No se puede frenar. Venga. De hecho, empieza a correr solo. ¿Veis? No estoy pulsando el correr. Y no puedo frenar ni nada. Solamente puedo saltar. Vale, vale, vale. Venga. A ver. Entonces es un poco más sencillo. Vale. Solo tengo que ir calculando los saltos. Y los peces que me están cayendo. Venga. Vamos, vamos. Perfecto. Corre, Mario. Ahí está. Nos chocamos. Pero da igual. Esto sigue corriendo solo. Saltamos. Y llegamos a la meta. Vale, vale, vale. Comprendido. Ahora las tres estrellas porque ahora lo he hecho a la primera, claro. Pero realmente he muerto tres veces. Vale. Pues en esto consiste el NES Remix. Lo voy a ir dejando por aquí. Otro sello. Si os ha gustado, ya sabéis. Podéis darme vuestro like, comentar, suscribiros y un poquito más. Hasta luego.